Gracias por estar pendientes de el canal del orgullo nicaragüense en esta edición especial les saluda Elizabeth Reyes y el día de hoy hablaremos sobre coronavirus y acceso al agua potable todavía en el año dos mil veinte hay comunidades y localidades de la capital de Managua que no tienen acceso al agua potable y esto también se ve en comunidades en comunidades lejanas o en departamentos de nuestro país para hablar un poco más sobre este tema y qué repercusión puede traer por supuesto en un contexto de pandemia como el que se está viviendo conversaremos con la señora Ruth Selma Herrera ex directora ejecutiva de ENACAL qué tal doña Ruth Selma muchas gracias por brindarnos su tiempo en esta ocasión para conversar con nosotros y buenos días buenas noches bien en lo que cabe estamos aquí pues disponibles para poder para intentar abordar el tema y yo te diría que no solamente Managua como vos lo señalabas sino también muchos municipios comunidades urbanas y rurales de todo lo que se conoce como el corredor seco de Nicaragua que es parte del corredor mesoamericano y que tiene como característica además de una recurrencia en las sequías y de falta de bosque de árboles la presencia de una actividad muy criminal diría yo en términos ambientales de pérdida de los pinares que nos quedan tanto por la tala y misericordia que se continúa haciendo como por los incendios forestales estos fenómenos agudizan la escasez de agua porque hay más calor se le da la temperatura se deterioran los suelos las escorrentías no logran cuando hay lluvias infiltrarse porque no encuentran nada que las detenga y en el caso del corredor seco mesoamericano y particularmente la parte que concierne a Nicaragua que son más de 60 municipios siento que hay un olvido en las políticas públicas y hace mucho discurso hablando del corredor seco pero cuando vos ves Somoto y sus comunidades Madrid y sus comunidades vos ves que que tenés Nueva Segovia parte de Estelí la zona seca más diría norte de León y parte de Chinandega que están pasando dificultades muy severas con el agua así como una parte de las comunidades de Matagalpa cuando baja San Isidro parte de Seba Codarío la zona de Teustepe etcétera te das cuenta que hay una grita por el agua y que es un tema que se ha venido acentuando yo diría de manera acelerada en los últimos 10 años señora Ruzelma algo importante que me gustaría consultarle es cuáles son los principales factores o las principales adversidades que agudizan el tema de la accesibilidad al agua potable tanto en lugares como el corredor seco como en lugares en la capital por ejemplo o en otras ciudades yo diría que en primer lugar la pérdida de bosque a la que ha estado sometida el país por toda la tala y el negocio de la madera y esto hace que nosotros vayamos perdiendo fuentes superficiales importantes criques, manantiales, ríos pero también que se vaya perdiendo la capacidad de infiltrar agua que en la parte alta de las cuencas permite recibir más agua en el lago Cozibolca, más agua en algunas lagunas y en los ríos. Todo el fenómeno de la pérdida de bosques, de la deforestación y de los incendios tiene un impacto inmediato pero además de eso el hecho de que no se da la inversión suficiente en agua. Siempre he dicho que al sector agua y saneamiento se le dan limosnas pero no la primacía que debe tener sabiendo que si vos como gobierno, como sociedad invertís en agua potable, en agua apta para el consumo humano, vas a tener una reducción importante de enfermedades gastrointestinales de otro tipo parasitaria y ahora la pandemia verdad y estarías teniendo los hospitales menos llenos, menos gastos en medicina, menos emergencias pero cuesta mucho que los gobernantes de nuestro país entiendan que el agua no solamente es un derecho humano, es una prioridad para la política de salud y que el pueblo, la sociedad que tiene agua apta para el consumo humano de manera generalizada, baja la recurrencia en las enfermedades y un factor adicional te diría yo, además de la falta de visión de quienes nos han gobernado, es que no se hace el adecuado mantenimiento de los sistemas de agua, aunque sea nuevo el sistema requiere mantenimiento tanto preventivo como correctivo y a mí me da la impresión que en ACAL y las empresas municipales que existen, que son como unas 27, se olvidan del mantenimiento y eso significa que de repente o no sirven los tanques, están rotos o la tubería está averiada y no se sustituye o bien los equipos de bombeo, de cloración, están fallando y una cosa más grave, con la pérdida de bosque y la falta de infiltración de agua, hay muchos pozos que ya están haciéndose más profundas las aguas y eso significa que el caudal que puedes bombear es menor, fenómeno que está pasando en Ticuantepe y en algunas partes de algunas ciudades del país donde la dependencia del agua al pozo alcanza un 90%, entonces esos tres grandes factores, la pérdida del bosque, la falta de inversión adecuada y de mantenimiento adecuado y esta falta de mantenimiento que tiene que ser absolutamente riguroso para que las respuestas se den de inmediato y no tengamos esa cantidad de agua que se desperdicia. Recordemos que el más de la mitad del agua que logrará sacar de los lagos, de los pozos o de otra fuente, una vez que entra a la red de distribución se pierde más de la mitad en la distribución, lo cual significa que si vos tenés un mantenimiento riguroso, vos tendrías mayor disponibilidad de agua y tendrías más capacidad de atender las demandas donde realmente está faltando este líquido de manera severa. Algo muy importante y es el periodo de los últimos 10 años. Me gustaría consultarle, en este periodo de los últimos 10 años, ¿usted considera que el país ha avanzado en algún aspecto con el tema del agua potable y el acceso o continuamos estancados en ese proceso? Hablaremos de esto al volver de la pausa comercial. Usted en casa no se vaya, ya volvemos. Estamos de regreso en esta edición especial para hablar o continuar conversando con la señora Ruth Selma Herrera, exdirectora ejecutiva de NACAL, acerca de COVID-19 y el acceso al agua potable. Usted ha mencionado aspectos importantes, señora Herrera, y es acerca de principalmente la tala de los bosques en la zona norte de nuestro país y en el tema de las ciudades, como por ejemplo Managua, la falta de mantenimiento tanto de las tuberías como del agua en sí que se está brindando a las diferentes familias nicaragüenses. Yo la consultaba antes de la pausa comercial. En estos últimos 10 años, ¿usted considera que Nicaragua ha avanzado en algún aspecto en el tema de la accesibilidad al agua y del mantenimiento o continuamos estancados en ese proceso? Pues yo me atrevería a decir que estamos estancados en ese proceso y que en algunas zonas rurales y en algunos barrios que han crecido fuertemente se ha retrocedido. Pienso esto porque, por ejemplo, nosotros tenemos más de aproximadamente, digamos, unos 6.000 sistemas rurales de agua que son administrados por la propia población donde se está haciendo todo el proceso, pues, desde captar el agua hasta distribuirla. Y más de la mitad de esos 6.000 sistemas de agua que a veces son pozos, a veces son manantiales, en el verano las fuentes prácticamente desaparecen. Entonces, tenés una gran cantidad de la población rural que está buscando agua en pozos excavados, en ríos, en cualquier fuente que no les brinda agua potable, sino que un agua que tiene mucha inseguridad para la salud y es muy poca. Y el organismo necesita consumir determinadas calidades de agua para conservar la salud fuera de una situación de pandemia. Ahora, en el caso de que la pandemia se vuelve un fenómeno más grave. El otro tema es que ha crecido la población, pero el ritmo de las inversiones no va a la par de ese crecimiento de la población. De hecho, siempre hay un rezago porque nunca hemos tenido más allá del 85% de cobertura aún en los mejores momentos. Entonces, ¿qué sucede? Si hay un crecimiento vegetativo de la población, cada año pueden haber 30 mil o 35 mil familias nuevas y tu política de inversión en agua no va siguiendo ese crecimiento de la población, pues los sistemas de agua que abastecen algunos barrios van a estar presionados por esas nuevas familias y siempre se va a notar que hay menos agua en las casas. Y el otro tema es que nosotros tenemos que ver qué pasa con la infiltración del agua a aquellas zonas, particularmente del Pacífico, donde nuestro abastecimiento depende fundamentalmente del agua de los pozos. Desde Rivas hasta la parte más norte de Chinandega, en toda la franja del Pacífico, Nicaragua tiene miles de pozos que se destinan al riego de los distintos cultivos y otro al consumo de agua. Pero resulta que ese manto acuífero, que son esas aguas subterráneas, necesitan estarse reponiendo. Es como que estás extrayendo agua y no vas reponiendo tus reservas. Entonces, si vos te fijás, ya no hay árboles. La mayoría de los cultivos de los agroexportadores que son monocultivos, ahí tenés caña, tenés maní, tenés ajonjolí, grandes pastizales, soya o tenés plátanos, maíz, etcétera. Van creciendo las extensiones dedicadas a los cultivos, pero no van dejando franjas de árboles que permitan asegurar ese proceso del agua. Y en general, en Nicaragua tampoco, ni los grandes productores, ni el Estado, ni los pequeños hacen obras que permitan detener las corrientías, reducir la fuerza de las corrientes, reservar agua, hacer oquedades, presas, diques, reservorios, que ayuden a ese proceso de infiltración. Entonces, también hemos retrocedido en el sentido de que antes los pozos de algunas zonas tenían suficiente caudal y ahora en la zona de Veracruz, por la zona de la UNAM, en Ticuantepec y en algunos otros pozos del país, especialmente en la zona de León, estamos teniendo pérdida de caudal. En el caso de algunos municipios de Chontales, donde todavía se consume agua de pozo, hay una pérdida, igual que en Somotillo, en Villanueva, esos pozos que antes te daban 300, 400 galones por minuto, hoy te están dando 50 o quizá 30 galones por minuto. Hay una depresión de las aguas subterráneas y hay una falta de intervención para regular la cantidad de agua que deberíamos de extraer versus las obras que estamos haciendo para infiltrar las aguas de lluvia. Ahora, cuando te toca sequía, efectivamente eso repercute en el nivel de las aguas. Hay un nivel de evaporación mayor con estos calores, con este cambio en las temperaturas de las aguas de Azososca y de otras aguas superficiales. Hace unos cuatro años el lago Cozibolca, como efecto de las sequías y esa falta de infiltración de agua en la parte alta de la cuenca, hizo que el lago se retirara bastante de la costa. Entonces, creo que hemos retrocedido. Pero hay otro tema en el que creo que estamos retrocediendo y es en la calidad del agua. Si nosotros no cloramos el agua, nosotros no podemos asegurar que le esté dando el agua potable a la población. Y creo que hay un descuido en la cloración del agua en todos los sistemas rurales o en la gran mayoría de ellos. Uno de los estudios que hicimos hace un par de años mostraba que apenas el 10% de los sistemas rurales de agua estaban clorando el agua de manera sistemática. Y en el caso de varias ciudades hay denuncias de que el agua sale con arena, que sale con un mal sabor, que sale con otro color. Y creo que, si bien es cierto que en algunos núcleos, en algunas ciudades se cuida la calidad del agua, hay otros lugares donde está deteriorándose, particularmente en algunos sistemas que administran las alcaldías. Porque nuevamente el agua es la cenicienta. Nunca hay dinero, no hay técnicos, no hay transferencias, etc. Y al final terminamos nosotros poniendo en más riesgo a la población. Y un último factor que yo mencionaría como retroceso es la falta de programas educativos. A nivel de la escuela primaria, de secundaria y en las universidades, desde preescolar, diría yo, en todos los espacios posibles como este que ustedes están brindando, debería de estarse discutiendo sobre cuál es el estado de nuestros recursos hídricos, cuál es el estado de nuestras fuentes, qué tipo de acciones debemos de hacer en invierno y en verano, y cómo la concurrencia de las instituciones, de los grandes productores, de los gremios y de los ciudadanos, ciudadanos responsables, nos debe llevar a cuidar esas fuentes de agua, administrarlas bien, a no contaminarlas, a no dejar que lleguen pesticidas que dañen la calidad de las aguas y que pongan en riesgo la salud. Y que cuando tengamos estas situaciones de emergencia podamos disponer de ese líquido. Entonces, realmente creo que en ese sentido tenemos el reto de ver para adelante y de saber que hay muchas tareas que se tienen que encarar con energía, con dedicación, con compromiso, con presupuesto, y que eso que está en la Ley General de Aguas no sea papel mojado, que no esté engavetada esa ley. Pero yo también quiero decirte, los productores grandes y medianos tienen una gran responsabilidad en esto. Ellos deben cambiar sus prácticas productivas porque hay una ampliación desmesurada de la ganadería a nivel de estar ampliando la frontera agrícola para tener cada vez más pastizales que además consumen una gran cantidad de agua. Aquí la producción de azúcar o la producción de otros cultivos de agroexportación demanda, igual que el arroz, inmensas cantidades de agua. Y uno le pregunta a los productores, ustedes saben si en los próximos años, no mucho, en los próximos años a corto o mediano plazo van a tener agua para continuar sus actividades económicas. Entonces hay que cambiar esos hábitos, esas prácticas productivas, depredados en alguna medida, empezar a hacer reservorios de agua en todas las fincas y empezar a usar de manera eficiente el riego porque hay muchos sistemas de riego que desperdician, que derrochan el agua y que están dejando sin agua los pozos de muchas comunidades donde hoy, a pesar de que hay agua para riego, porque hay más de 4.000 sistemas de agua regando cultivos de agroexportación, hay muchas comunidades de río, de managua, de la zona occidente que están quedándose sin agua. Y hay muchos ríos que están destinados a la caña, pero las comunidades se están quedando sin agua. Y ahí hay un precepto en la ley de agua que dice que la prioridad ante la crisis es el agua para el consumo humano. Vamos a hacer una pausa comercial, señora Ruth Selma, y a la gente que nos está viendo en casa, no se vayan porque regresamos con las conclusiones de este tema. COVID-19 y acceso al agua potable, de eso estamos hablando el día de hoy en esta edición especial y les reitero que nuestra invitada del día de hoy es la señora Ruth Selma Herrera, es directora ejecutiva de ENACAL en nuestro país. Nuevamente, gracias, doña Ruth Selma, por brindarnos su tiempo y me gustaría que ya en esta parte de las conclusiones hablemos un poco y retomando también lo que decía en el bloque anterior acerca del saneamiento de las aguas, a qué factores se pueden enfrentar la población nicaragüense, las comunidades en general, conociendo la presencia de esta pandemia y también tomando en cuenta, como usted mencionaba, todas esas dificultades a las que se están viendo encarar, o a las que tienen que encarar los ciudadanos nicaragüenses al momento de recibir el agua que después de todo en algunos lugares no es tan potable como se necesita. Bueno, yo diría que en primer lugar la población que tiene esa urgencia, que se resuelva el problema de abastecimiento de agua, tiene que hacer cada vez más denuncias, cada vez más críticas, cada vez más presión, porque el agua es administrada por el sector público y a ese sector público hay que exigirle que nos brinde el servicio adecuado, que hagan las inversiones que tienen. Hay un dinero que está todavía sin ejecutarse, un remanente de los fondos que ha dado la Unión Europea y que los está asociando ahora a agua y COVID, algunos de cuyos proyectos ya están en ejecución y otros se han terminado, como el de Masaya o el de Santo Tomás y Acoyapa, pero están haciendo el de Blufill y el de Bilwi. Ahí hay unos fondos que supuestamente van a servir para mejorar el agua de Managua. Hay que pedirle a la población que haga cada vez más denuncia, más presión y exija que los funcionarios públicos cumplan con su deber, cumplan con su trabajo. No hay manera de controlar esta pandemia si no tienes agua. Es el principal recurso en la puerta de entrada de esta pandemia. Y por otro lado, que si hay zonas donde no hay tubería o no hay abastecimiento por la tubería y se lleva agua en cisterna, hay que exigir que el personal esté sano, el que maneje el agua, el que lleva el agua, que no manipulen el agua porque pierde su característica de ser un agua segura. Que la población también critique a quienes derrochan el agua, porque a veces hay zonas donde no hay agua, pero tenemos una cantidad de actividades de servicios o industriales, como son los lavados de carros automáticos o la forma en que usan algunas industrias el agua con grandes mangueras a presión para lavar los equipos, los pisos o lo que está pasando en los mercados que usan el agua con mangueras de los bomberos a alta presión. Y hay que ser racionales en el momento en que hay que darle prioridad a la atención del agua para la pandemia, pues tenemos que restringir esos otros usos que no son los adecuados. Hay una necesidad de que se invierta en cosecha de agua. Muchas de estas actividades pueden tener cisternas que cosechen agua de lluvia y que mitiguen esa demanda en el verano de estar usando agua potable para producir plantas o para producir algunas actividades económicas que podrían, con una política inversionista correcta de parte de las alcaldías, no puedes estar produciendo agua de viveros con agua potable. Tiene que ser con un sistema de captación de agua que te permita ser más racionales en esto. Y luego exigir una política de mantenimiento de los sistemas, de las redes, de todo lo que es la distribución que asegure que todas las reparaciones se hagan en 24 horas máximo, si no se derrocha una gran cantidad de agua. Ahora quisiera señalarte que parte de las conclusiones que me parece a mí que hay que subrayar, Nicaragua con la pandemia y después de la pandemia tiene un reto. Todos los nicaragüenses tenemos que educarnos en las políticas ambientales que nos permitan recuperar el bosque, cuidar la regeneración natural, reforestar de manera efectiva, pero conocer dónde están los árboles, regarlos y cuidarlos. Pero además de eso empezar a hacer obras que detengan las escorrentías, que permitan infiltrar agua. Muchísimos reservorios desde el patio de tu casa. Vos puedes hacer un pozo de infiltración, que es una obra muy pequeña, se pueden documentar en internet para que el agua del techo de tu casa se pueda infiltrar. Podríamos tener 100 mil, podríamos tener 200 mil hogares en Managua que tengan un pedazo de patio donde se puedan tener 200 mil pozos de infiltración. Pero en Acal, las empresas municipales y los grandes productores tienen que poner los equipos, las palas mecánicas, los tractores para hacer obras que permitan cosechar agua, captar agua, embalsar agua, tener reservorios que ayuden a la infiltración de las aguas subterráneas y en el caso de las zonas rurales a evitar las inundaciones y a canalizar esas aguas hacia las fuentes que tenemos que proteger, sean ríos, sean manantiales o sean otro tipo de cuerpos de agua. Creo que si nosotros no nos educamos y no nos preparamos, no vamos a lograr tener agua en los próximos años. Y la protección, el cuido de las fuentes de agua es fundamental. De nada te sirve tener una gran infraestructura si te quedas sin agua. Y eso ya está siendo un fenómeno en Managua. Ojalá las instituciones del Estado no cierren los ojos, pero hay una depresión en el acuífero subterráneo de Managua que la empresa en Acal tiene que atenderlo en este invierno favoreciendo este tipo de infiltraciones. Ahora, no podemos dejar que se gobierne el agua como cualquier problema. Es una política de salud tener agua apta para el consumo humano y eso tiene que ser del dominio de todos los aparatos del Estado porque aquí se sigue asignando muy pocos recursos. Realmente las inversiones dependen en lo fundamental de los recursos de la cooperación externa y no tanto de lo que se pone en el presupuesto general de la República. Excelente sus conclusiones, señora Ruth Selma, y estamos súper agradecidos por habernos compartido sus conocimientos a esta hora y esperemos que, como usted dice, se pueda tomar cartas en este asunto. Muchas gracias a usted. Un placer para nosotros. De esta manera yo me despido. Recuerde unirse a la conversación a través del hashtag que está en tus manos para evitar la propagación de la COVID-19. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!